Aquí estoy, de rodillas ante ti, buscando de tu perdón Reconozco que fallé, y que sin ti yo nada puedo hacer ¿Y para qué? ¿Y para qué? Seguir huyendo en vez de estar entre tus brazos Estar lejos de ti, hundido en el fracaso Sabiendo que jamás seré feliz sin ti ¿Y para qué? ¿Y para qué? Andar por un camino lejos de tus manos Señora, ayúdame, sácame del quebranto Hoy estoy decidido a entregarme a ti Ven, sacia mi sed, que estoy entre la pala y la pared Ya lo he intentado a mi manera, pero no lleno la red Más en tu nombre, sé que ocurren prodigios sin milagros Pero en medio de esta prueba, dime cuál puerta es que abro Yo quiero ser tu testigo, que tú me abraces cuando tenga frío Quiero que llenes todos los vacíos Que un día yo mismo cause por irme el desvío Ya no quiero huir del proceso, por eso hoy vengo de regreso Jesús, libértame, pues si me liberta ya no estaré preso ¿Y para qué? ¿Y para qué? Seguir huyendo en vez de estar entre tus brazos Estar lejos de ti, hundido en el fracaso Sabiendo que jamás seré feliz sin ti ¿Y para qué? ¿Y para qué? Andar por un camino lejos de tus manos Señora, ayúdame, sácame del quebranto Hoy estoy decidido a entregarme a ti Quiero estar en tu presencia, donde yo soy transparente No necesito apariencia, ni que me apruebe la gente No basta con mi inteligencia, pues tú eres más que suficiente Así que hoy vuelvo a ti Quiero que en mi vida tú estés presente Así que ven, termina lo que un día tú comenzaste y le diste vida Contigo yo tengo la salida Que vivir para ti nadie lo impida Que nadie lo impida, Señor A ti yo te entrego mi corazón Te entrego mi corazón y todo lo que soy Jesús ¿Y para qué? ¿Y para qué? Seguir huyendo en vez de estar entre tus brazos Estar lejos de ti, hundido en el fracaso Sabiendo que jamás seré feliz sin ti ¿Y para qué? ¿Y para qué? Andar por un camino lejos de tus manos Señora, ayúdame, sácame del quebranto Hoy estoy decidido a entregarme a ti Así que, si elijo os libertare Seréis verdaderamente libres Ese es Jesús, el que puede libertarte Onel Díaz Onel Yes Jafet Algarín Janiel Rondón Díselo Gloria a él No, 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 no